¿Cuánto hay que seguir trabajando para darles soluciones? Estamos a 20 cuadras de la Plaza Independencia y bueno, nos damos cuenta cuánto hay que seguir trabajando para darle soluciones. Acá en el barrio Ramago estamos haciendo, dando escrituras a la gente, estamos haciendo 55, creo 56 soluciones habitacionales y recorriendo, escuchando, porque la verdad que esto hay que seguir trabajando para seguir dándoles soluciones porque todavía hay gente que no está bien. La zona del Ramago, una zona muy carenciada y también es la lonja que penetra en el Parque Batalla de Tucumán, el Parque Guillermina, que calculamos que son aproximadamente 150 familias las que están involucradas en todo este sector, que es un pasillo que ya viene desde Adolfo a la Vega y llega por calle Rondó y llega hasta la Diagonal Juan 23. Sí, ha sido un excelente trabajo que se ha hecho prácticamente en todos los módulos. Quizás faltan pequeñas cosas en algunos, como te he dicho recién, pero no, ha mejorado muchísimo el barrio, la experiencia ahora que le da a cada uno tener el módulo de lo que realmente necesitaba. No hay que aflojar, yo creo que, ustedes saben que el baño político, uno generalmente, el político tiende a irse más a la política y menos a la gestión. Y yo creo mucho que la política se hace en base a la gestión. Por eso lo que les pido a mi gente, a mis ministros, reuniones permanentes, anoche vamos a tener reuniones con algunos intendentes, es seguir trabajando.